DTF Productions Suena mi música en la bocina Las flamas rompiendo tarimas No dejo propina Me miro como que si vengo de China Yo loco y tu dando vueltas Pareces un trompo, pareces la chona Como Free Fire, esta es mi zona La tira pa' atras, yo le digo toma Lo tira pa' atras, yo le digo toma Suena mi música en la bocina Las flamas rompiendo tarimas No dejo propina Me miro como que si vengo de China Yo rompo y tu dando vueltas Pareces un trompo, pareces la chona Como Free Fire, esta es mi zona Lo tira pa' atras, yo le digo toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ray Deja que suene la flama se viene Lo que yo tengo te juro que nadie lo tiene Pierdo control, yo nunca cambio, estoy bien como estoy La mera mera de noche pantera, mueve tu cadera, soy tu calavera No hay manera de cómo parar, mueve tu cuerpo, yo quiero bailar Yo rombo y tú dando vueltas, pareces un trombo, pareces la chona Como Free Fire, esta es mi zona, la tira pa' atrás Yo le digo toma, lo tira pa' atrás, yo le digo toma Suena mi música en la bocina, la flama rompiendo tarima No dejo propina, me miro como que si vengo de China Yo rompo y tú dando vueltas, pareces un trombo, pareces la chona Como Free Fire, esta es mi zona, la tira pa' atrás Yo le digo toma Toma, 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 toma ra Toma, 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 toma ra Toma, 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 toma ra Toma, 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 toma Suena mi música en la bocina Las flamas rompiendo tarimas no dejo propina Me miro como que si vengo de China Yo rompo y tú dando vueltas Pareces un trompo, pareces la chona Como Free Fire esta es mi zona La tira pa' atrás yo le digo toma lo tira pa' atrás Yo le digo toma Suena mi música en la bocina Las flamas rompiendo tarimas no dejo propina Me miro como que si vengo de China Yo rompo y tú dando vueltas Pareces un trompo, pareces la chona Como Free Fire, esta es mi zona Lo tira pa' atrás, yo le digo toma Yo rompo y tú dando vueltas Pareces un trompo, pareces la chona Como Free Fire, esta es mi zona Lo tira pa' atrás, yo le digo toma Toma, 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 toma toma ra Toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma